La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un saludo muy fraterno también a todos los delegados, a todos los que animan la marcha de la hermandad en Bolivia. Aquí hay varios delegados de las distintas jurisdicciones. Las hermanas de San José, las hermanas de las Marianitas, que son parte de la hermandad porque a causa de la hermandad llegaron a Bolivia y siguen caminando con nosotros. Y a todos ustedes, hermanos, que nos acompañan de este sector de Roboré, de Chochís. Entiendo que ustedes son de Roboré, ¿verdad? ¿Y se bañan en esas aguas calientes? ¿No? ¿Todos los días? Bueno, entonces, un saludo muy cordial a todos. Queridos hermanos, estamos clausurando esta semana de oración, esta semana de celebración de esta hermandad que existe entre Bolivia, con Trier y Gil de Sainz, una hermandad que tiene 60 años. Ustedes no tienen 60, ¿no? Pero algunos sí. Aquí Jesús, el tía, tiene 60 por 2. Así es que, 60 años de hermandad. Estamos muy contentos, muy alegres de poder participar de esta celebración. Los que han iniciado, creo que la mayoría muerto. Algunos vivirán, pero muy pocos. La mayoría ya nos acompañan desde la vida eterna. Y hoy estamos celebrando en la iglesia, y de manera especial acá, en el santuario de Chochís, a los pies de la Virgen de Chochís, estamos celebrando a San Francisco de Asís. Y ustedes saben que San Francisco de Asís, en la iglesia, está reconocido como patrono de la ecología. Y hoy, un desafío común para toda la humanidad, creyentes, no creyentes, para toda la humanidad, es trabajar en el cuidado de la casa común. Es trabajar en crear una conciencia ecológica. Ese desafío es común. Y desde años, en la hermandad, hemos intentado caminar juntos para que trabajemos con esta motivación. A ver, como hermandad, tanto en Alemania como en Bolivia, ¿qué hacemos para que la conciencia ecológica siga creciendo? Yo creo que los alemanes nos ganan, porque han dado buenos pasos, buenos signos, para avanzar en esto que es el cuidado de la creación. Y tenemos que seguir apoyándonos, ayudándonos para que la conciencia ecológica de verdad crezca en todos los humanos. No solamente hay que pensar entre los cristianos, es para toda la humanidad. Y nosotros, si colaboramos, si hacemos que la gente de hoy, las personas de hoy, avancemos y pasemos por esta vida con conciencia ecológica, si aportamos algo a eso, habremos hecho algo. Si no, nuestro compromiso cristiano es insignificante. Entonces, hoy vamos a rezar de manera especial para que este trabajo conjunto, este trabajo que se hace en todas partes del mundo, con distintas motivaciones, pero en todo el mundo, más o menos hay un trabajo para cuidar lo que Dios nos ha regalado, para cuidar el universo, para cuidar la creación. Y quisiera que intentemos meditar esto que nos ha invitado el Papa. El Papa nos escribe una carta, la Laudato Si, y dice, trabajemos la ecología integral. Y ecología integral quiere decir, por una parte, cuidar la naturaleza en su integridad, pero también cuidar al más débil en medio de esta naturaleza. Y el más débil, el más vulnerable, son los pobres, son los indígenas, son las personas que normalmente no tienen voz. Están callados, están oprimidos, por distintas razones. Y una de ellas es la política. La política de hoy no ayuda a que el pequeño, el pobre, el marginado, el vulnerable, tenga voz. Todo lo contrario. Son manipulados, callados, y destruidos en sus derechos elementales. Entonces, cuando el Papa nos habla de ecología integral, es trabajar para que, no solamente la naturaleza sea respetada como tal, cuidada como tal, sino también las personas más pequeñas, más vulnerables. Entonces, tener conciencia ecológica es abogar por todos, trabajar por todos. Y creo que la hermandad está en esa dinámica. En la hermandad hay distintas actividades, hay distintas experiencias, se hacen tantas creatividades, pero intentamos juntos trabajar para que crezca esta conciencia ecológica. Y no es que es un trabajo cerrado, es todo lo contrario. Cuanta más gente se une a este trabajo, la hermandad va adelante en su finalidad. Somos hermanos, nos reconocemos hermanos, hacemos amigos, tenemos tantos amigos por la hermandad en Bolivia y en Alemania. Pero esta amistad tiene una finalidad. Es para que la conciencia cristiana se vea con mayor claridad en el mundo. Y uno de los signos de esta conciencia cristiana que trabaja por la transformación de este mundo para que sea más humano es la ecología. Y qué lindo que estemos acá en Chochis, en el día de San Francisco, y pedirle a él que es patrono de la ecología, que interceda por nosotros, que nos acompañe en esta inquietud. Y ya nos recordaba anoche Robert que justo en estos días, prácticamente el día de ayer, el Papa nos entregó una carta. ¿Cómo se llama esta carta? Él dijo anoche. Fratelli tutti. Hermanos todos. Porque esa es la espiritualidad de San Francisco, de los franciscanos. Aquí tenemos varios hermanos franciscanos. Es la fraternidad universal. La fraternidad entre todos. Y en esta carta nos dice con claridad, si de algo sufre el mundo actual es de la indiferencia. Es de hecho, es de este hecho de que sólo entre algunos creamos grupos de amigos, grupos de personas cerrados. Y a los demás los dejamos a un lado. Y con la marcha del mundo actual pareciera que a algunos mejor si los eliminamos. Porque no cuentan en la sociedad actual. Y lanzar esta espiritualidad de San Francisco quiere decir pensar en todos. Todos somos hermanos. Todos somos importantes. Toda persona en este mundo tiene derecho a vivir dignamente. Los derechos humanos no es sólo para unos cuantos. es para todos. Nosotros ahora estamos en época o en proceso electoral. Escuchamos de los distintos líderes políticos tantas promesas. Yo digo ojalá que ninguno haría ni una promesa. Porque no hace falta. Lo único que queremos es que sean sinceros. actúen con sinceridad y que se comprometan a respetar la constitución política del Estado que tenemos. Ahí está claramente señalado los derechos que tenemos todos los bolivianos y que se tienen que respetar. Si esto marcha adelante las condiciones para todos los bolivianos mejorarán. pero si solamente aplicamos la constitución en ciertas circunstancias las cambiamos las manipulamos para que ciertos grupos vayan adelante y que los otros sigan olvidados Bolivia seguirá experimentando el subdesarrollo en la mayoría de sus poblaciones. entonces cuando hacemos esta hermandad entre Alemania y Bolivia tratamos de hacer entender a nosotros mismos y al mundo entero que hace falta crear lazos de encuentro de amistad de cercanía de entendimiento ustedes recordarán el Papa siempre nos está hablando de la cultura del encuentro el hombre actual sufre por el aislamiento tenemos tantos medios que nos ayudan a estar conectados interconectados pero lo curioso es que muchas y varias personas sufren de aislamiento especialmente los jóvenes entonces pidamosle al Señor que nos ilumine que nos bendiga para que la cultura del encuentro en esta carta habla el Papa de esta amistad social que nos permita caminar juntos que estemos fomentando lo que es propio del cristiano la comunión no solamente el sentir y el pensar que somos hermanos sino de verdad actuar como hermanos no vayamos con el mundo que es un mundo bastante competitivo y para estar adelante no solamente haces a un lado a tu hermano sino si es posible matas a tu hermano ese es nuestro mundo y el espíritu cristiano el espíritu de San Francisco el espíritu de la hermandad es totalmente distinto entonces recemos para que si estamos trabajando por un lado por la ecología integral al mismo tiempo hay que trabajar por la fraternidad universal todos estamos llamados a cooperarnos a ayudarnos somos distintos en Bolivia distintas culturas oriente valles occidente pero somos hermanos somos bolivianos en el mundo también somos tan distintos pero estamos llamados a cooperarnos porque si no difícilmente trabajaremos para que exista una conciencia ecológica entonces a nuestros hermanos alemanes que nos siguen ahora por los medios de comunicación les mandamos un gran saludo a la iglesia de Hildesai en la persona de Heiner y a la iglesia de Trier en la persona de Estefan que son los obispos los saludamos y a ver un caluroso aplauso por la hermandad y que la hermandad también se difunda mucho en nuestras parroquias en nuestros grupos allí donde estamos y otro aplauso cariñoso por esta región de Chochis por este día de San Francisco en la diócesis de San Ignacio San Francisco es como copatrono ¿no? Patrono secundario Patrono secundario entonces un aplauso también por San Francisco y por San Ignacio ¡Gracias! ¡Gracias!